Hijo celestial de serafines unidos en adoración Iluminan los cielos de grandeza en poder y llenos de inmenso amor Alaban día y noche, engrandecen a su Creador Cantan digno, digno, digno al eterno Dios Cantan santo, santo, santo es el Señor Sus hijos le cantan a Dios adorando a sí Sus coros celestiales de amor, sabiduría, de fuerza y poder Observan la tierra, se acercan a ella y cuidan de ti Toda su creación alaba al supremo Creador Sentado en su trono lleno de luz, de gloria y esplendor Quien como Dios, nadie es como Dios Música Quien le dará la adoración al Creador Y entregará su vida por amor al Señor Quien escribirá y cantará melodías anunciando su amor Anunciando su gloria y la grandeza del Señor Búscalo en espíritu y verdad Te muestra la humildad en tu corazón En el Jehová y apártate del mar Son los que aman a Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios adorando a sí En voces celestiales de amor, sabiduría, de fuerza y poder Observan la tierra, se acercan a ella y cuidan de ti Adoran a Dios, al divino Creador Sentado en su trono lleno de luz, de gloria y esplendor Quien como Dios, nadie es como Dios En el Jehová y el Señor Se acercan a Dios, nadie es como Dios